Yusepe Cabrón, te caíte, te caíte Eso estaba alto con cojones Bienvenidos a mi vlog 279 Bienvenidos a un vlog de viaje Nos vamos para Madrid y Portugal Allá lo puedo grabar y a Yuli me regañó Hablamos ahora Yarisel se ve cómoda con cojones Practicando Practicando, tiene dos bebés Ahora sí les puedo explicar Vamos para Madrid y para Portugal Aquí está el corillo Yarisel Julián Que está en una llamada telefónica Y la Julieta Que está en una llamada bebedórica Nos bajamos rápido del avión en Madrid Y nos montamos en otro para ir a Portugal Vamos para Lisboa Vamos para Porto Y después regresamos a Madrid Y estamos empezando A que cuando nos acostemos en ese avión Son ocho horas Queremos dormidos ¿Alguien tiene ganas de beber? ¿De verdad? ¿Tú te crees que estás en España ya? Ya No, parece que me dio cara De que yo necesitaba ¿Tú necesitabas vino? Pero yo no necesitaba Eso parece un cubo de mapear ¿Verdad eso? Bueno, alguien va a llegar el día a Madrid En serio, la primera clavada del viaje Yo tengo mil mierdas de estas ¡Mil! ¿Cuánto te costó? Es 28 dólares La mía es igualita Sin decir dónde la compré Y me costó 10 No, pero 28 Pero compré dos paquetes de Tilenor Tilenor Tengo yo aquí ¿Con quién tú te crees que tú vas? Que tú estás con la mujer que trabaja en Palma Así que ya saben Yariselle tiene Tilenor en el bolsillo Tiene Pali, Pelco Todo Lo que me están jodiendo Él está pensando Si compraras esa que cuesta dos veces más cara Que la que yo compré Pero mira quién la creo Durudurubamban Durudurubamban Quiere comprar la mierda esa Cirujano, cirujano, ortopédico para atleta Pues comprarla Cuesta 50 pesos Comprala Te dije el precio Sí Prefieres ir a un quiropráctico en España Te veo con las ganas de comprarla ¿Cómo se siente? ¿Se siente de 50 pesos? Me fueron la mitad los problemas Ay María Ya estoy durmiendo Muy buenos días Ya llegamos a Madrid No verme un carajo Tengo el culo cuadrado Pero cuadrado Qué vuelo mamá Mira Julián Las nalgas que las dejaste en el avión Tú vas a beber ahora Son las 11 de la mañana Son las 2 y media Son las 2 y media Chequeate la selección de alcohol que hay aquí Yo no puedo beber todavía Te voy a darme un cafecito Aquí no hay silla Para irnos para Lisboa ¿Tú estás seguro que el avión que compraste Tiene silla o vamos sentado en el piso también? No, a ti te pusieron un sillín sin una arriba Como pincho al vicky va a estar a Lisboa Vamos para Lisboa Oficialmente llegamos a Lisboa Chequeense la habitación Chequeate, plujo tú Mérate esto Estamos aquí Tita ahí a la ciudad Vamos Unas sillitas ahí Televisorcito Y el bañito Y oficialmente llegamos Me voy a lavar el culo que apesta cojones Vengo ahora Ya estamos en la calle Vamos para la calle Vamos para la calle Ok, nadie Ok, me están mirando Esta gente no escucha reggaeton Se asustan con los reggaetoneros Fíjate esto Una placita papi Con los kioscos De vino De aperol Mírate este jangueíto Y plujutú Ahora sí, corilla Bienvenidos oficialmente a Lisboa Nos acaban de regalar Un mini taco Esto es un mini taco El es fanático del plan Así se sirve una copa de vino Nosotros vacilándote en Puerto Rico Y todas nos las han servido así Yo los estaba preparando El hombre le va a echar más todavía La tuya está a mitad En Puerto Rico los restaurantes se van a quiebras Si servimos así Anda a la puñeta Y tú, ¿no vas a beber? En la próxima ronda No sabemos si es legal o no Pero por dos pesos te dan la copa Y nos fuimos a caminar por toda la ciudad Con copa de vino en mano No sabemos si esto se puede El único que está legal es Julián Que no está bebiendo Pero ya mismo Vamos a ti, papi Cuando la bestia se despierte Ahí es que se jodió esto Estamos buscando un mini bar Encontramos esto Aquí está Plujutú Mini bar Mírate esto Mírate esto Anda a la puñeta Guau Qué chulería Vete al carajo Anda a la puñeta ¿Cuántos piensan que me van a llenar Esa copa de vino Como me llenaron esto? Yo pienso que me la voy a llenar aquí ¿Ahí? Esta es la diferencia de ir Aquí A beber a una barra En la calle A una copa, cabrón En un sitio Esta gente sabe servir vino Hasta aquí Le servirán la botella completa Ahí es que es Yo sé Aprende a servir Una copa de vino Si tú vas a mi casa Yo te voy a servir Así mismo Ese sitio estaba duro Pero papi Las mejores pizas de Portugal Hacen años que se hacen Stop Cross Stop Cross Esos italianos Esos italianos Esos italianos Ah, perdón Hemos pronto Estos close Vaya, rayos Que pago ahí Vaya, rayos El carro El carro Nos iba a dar el carro, cabrón Mira, mira Esto Ese es para sellar el vino Segundo es para el vino Ese es para el vino Julián Pero Julián ¿Por qué entró ahí? Yuliet Mira Para mi coche cumpleaños Vamos a tener un trago nuevo Un trago nuevo Ok, no tenemos que irle aquí Porque no pude grabar más Porque nos van a cansar el video Yari No vengas aquí a medianoche Yo vengo Las instrucciones Turn it Push it Real good Uh Chequeate El espacio Esta es la barra Nos sentamos en la barra Y ella nos atiende Grabaría más Pero Esto está bien oscuro Yari Está haciendo un papelón Con eso Todo el mundo nos está mirando Apaga la mierda esa Apaga la mierda esa Que nos están mirando Ok, bye Nos vemos afuera Terminamos de desayunar Unas alteras Pero llevo el tuk-tuk Deja que ustedes vean Nuestro tuk-tuk A ver Nuestro tuk-tuk Se supone que esté por allá Ahí está nuestro tuk-tuk Esperando nuestro tuk-tuk Creo que puedo comprar Una cosita de esta Para casa Acabamos de comer Y vamos a parar A comer más todavía Estos son los pasteles De nada Famosos De aquí de Lisboa Como los hacen Ave María Ave María Mira como Yarisel Le hace a Julián Y me da coraje Puedo trabajar aquí Yarisel y yo No queremos un pastel Lo que queremos Es que nos da un masaje Bien cabrón Cabrón Tú echaste azúcar a esto Julián lo mordió Y me ha llenado Parece que tengo caspa Me ha llenado De esta mierda Viste tú Viste revolución Julián Parece que está nevando La madre de la niña Guau Marc Anthony Ve eso Se enjozica Entonces aquí se reúnen Los mejores chefs O diferentes restaurantes Y montan kiosquitos diferentes Esto es una librería Y hay una barra ahí Coño O sea que puedes leer Y beberla al mismo tiempo Así yo puedo leer Una botella de vino Dentro de la maquinaria Donde hacen los periódicos Hay una barra aquí también Claje modelo ¿Verdad eso? Ni en la universidad Cogiste un libro Y lo vienes a coger Aquí en Lisboa Yo nunca había tomado fotos En una tienda de sardinas En mi vida Esto es como entrar al supermercado Y grabar el supermercado Así somos los turistas Estamos en un supermercado De sardinas Tomándole fotos Seguro que sí Seguro Ahí vamos a parar A comer los pastelitos Pero está lleno Con cojones Y ya comimos Dicen que ahí Hacen unos pastelitos buenos también En Starbucks Coffee No robaste la línea Eso no lo hay en ningún lado Era mi punchline Para grabar El único chiste Que tenías Para este vlog Escribían los chitos Traté de coger Una vista linda Pero Julián Estaba soplando la cámara Como si fuese Un cassette de Nintendo Del fucking 87 Llegamos a la torre de Belén Esto es como una torre de control Que chequeaban los botes Que entraban a la bahía Chequearlos Ahí está la torre Pero realmente vinimos Para Wine with the View Chécate Estos son unos carritos Con vino Tú compras tu copita de vino Plup Tienes la sillita Con una vista Salud Wine with the View Quiero ver la torre de Belén Pero lo único que estoy pensando Es en esos perros El frío cabrón Que tienen que tener Es el perro más feliz del mundo Papi Están felices Con cojones Julián Te toca a ti Te toca a ti Vamos los dos Vente Para que me siga Nos fuimos Próxima parada Universidad Río Piedra Martínez Nadal Bayamón Estamos dándole aquí Un homenaje Al tren urbano Que va de ningún lado A ningún sitio No nos puede montarse Nada Deben de dar vinitos Y ahí me monto Y lo digo Antes que la gente Porque yo usaba El tren urbano De Ato Rey Porque yo vivía en Ato Rey Con mis abuelos A Río Piedra Pero más que eso No puedo hacer nada Y donde te estacionaba Te daban ticket Así que me salía más caro Y ustedes no se van a bajar Para saber la historia Del monumento Brutal Que bueno Que va bueno Para el carajo Entonces Yo tomándome una foto De frente a esta mierda Entonces me dije Que esto se suelte Y me pise Está un cabrón Para el vlog Se alegra hoy Y no la gente No va a pensar Que fui yo Para que te jodiera Cualquier contenido Es bueno Nosotros fuimos Con una cerveza light Julián Tiene una 10% 10 Si a ti te lo bebe Pero cuando bebe Pero cuando bebe Y eso es de chocolate Y café Y tú terminas Cagando De por toda la gran vida Esta Porque yo dije la gran vida Si estamos en Lisboa La gran vida es España Seguimos Seguimos Así yo puedo hacer Todo esto En todos los países Sin miedo Ok vamos Para lo más importante Ahora Este es como el pitorro De aquí Nos dijeron que teníamos Que pararnos Un shot de esto Diferente de estas mierdas Y todo el mundo Las vende en las esquinas Chequeate ¿Lo cogemos? Ok vamos allá Este es el mío Está frito 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 Tengo el culo también ¿Cómo el culo Ha terminado En todas las conversaciones Aquí? Aló Ya sabe bien rico Y ahora te comes el pasito De shot Bueno Muy bueno Muy bueno Oficialmente Vamos a entrar A la barra más pequeña Del mundo Ulises Chequeate La barra más chiquita Del mundo Ahí están los tragos Esta es la barra Y aquí están las sillitas Salud Julián pido el más fuerte De todos Julián Hola Oh it's really good Julián hoy caga a fuego Y porque yo sigo hablando De culos en este vlog No estamos escribiendo mucho Porque Bartender se le concentra Pero esto está bien cabrón Vas a salir chiquito y ya Ya dice el del 1 al 10 ¿Qué tan handy estás Con todos los tragos Que te has dado? 9 9 Esto es como una barra Spicy de New York Son diabólicos Son diabólicos Es como si estuviésemos En la era de la prohibición Salimos ya Wow Estamos volando en canto Una por los palos que nos dieron Y dos por el concepto Está muy cabrón Está bien cabrón Julián y yo venimos Con la barra más pequeña del mundo Cabrones Perdón La barra más pequeña del Caribe Y Suramérica El bartender Que es el dueño No estaba como que Lo primero que nos dijo Fue que no grabáramos Mientras él hacía los tragos Porque se desconcentraba Le quedó cabrón todo Cabrón Cabrón Pero esto no fui yo ¿Esa fuiste tú? ¿Quién va a hacer eso? ¿De quién es el celular? ¿De ella? Julián se quiere tirar del piso de allá A caer en los pantalones En serio No voy a grabar esto Porque tengo que estar bien considerado Pero Julián y yo Nos vamos a montar en una mierda de estas No sé ni por qué carajo Vamos a hacer esto Pero vamos a hacer esto Si llegamos vivos los grabos No estoy muy convencido En esta mierda Estamos Estamos Maravilloso Maravilloso ¿Qué es que hago? Porque si nos caemos Vamos para el hospital Después de aquí ¡Viene, viene! Mami sin manos Mami sin dientes Llegamos Hay un carnaval Supuestamente Un semáforo para mí Un semáforo para los choris ¿Quién carajo sigue esa regla? Yo cabrón Vamos supuestamente Para un carnaval No sé Yarisel quiere ir a bailar a Toco Hop Los invito A mi padre A mi padre Aquí tenemos la power puffer ¡Ale Julián hasta abajo! ¡Échale! Terminamos jugando con hacha No creo que es saludable esto Deja hacerte eso cabrón Puey te degollas de verdad Vamos Julián ¡Ave María! Que la hace porquería Y ya mira que bárbaro Tres papis Para el frente No la tires para atrás Coño ¿Y Julián cuando no friega? No voy a grabar todo Deja que ella le meta Nos vemos al final Dale Yari una vez más Ok Al final les digo quién ganó Quedan 5 segundos Y ya esto se acabó Soy el ganador de esta mierda Soy el ganador Julián Vamos a buscar una pintura A ver quién falla ¡Estoy comorado! Pero cabrón ¿Dónde está el restaurante aquí? Porque aquí hay pipí Pipí tienes tú ¡Qué cara! ¿Qué más hay? ¿Qué friega esto? Mira Julián Mira papi Tú eres un tubero Esto era como un strip club antes Mira él no te va a bailar ahora Él no te va a bailar Salte que no te va a bailar Pedimos un vodka Con club soda Y se llama un skinny bitch Skinny bitch Somos las perros flaquitas Nada Eso es lo que vivimos en Puerto Rico nosotros Para mantener la figura Buenos días nuevamente Bon dia ¿Así que se dice? Eso no es francés Bon dia ¿Es bon dia? Ah pues bon dia Bon dia Bon dia Bon dia grande Bon dia grande Eso es un culo grande Y ya te acaban de mirar Julián Acabas de decir Bon dia grande Y te acaban de mirar Bien cabrón Dí algo para el vlog Dí algo para el vlog Pues ya estamos En el día 2 Al día 3 ¿Verdad? Tú no puedes estar titubeando Por un vlog cacho Mira estás tapando la cámara Y todo ¿Quién tapa la cámara? Una pregunta Julián vino solo ¿Estás bien cabrón? Él es así siempre No nada Era para saber si vas a salir Con nosotros Estás solo por ahí Y ese tipo viene en esta cuesta Con el scooter Que va y termina en casa El carajo Vamos para eso muchachos Eso es Fast and the Furious Llegamos mañana Mira se le fue la peluca a uno Yo creo que mejor para el vlog Que se parte un cable de eso Y terminamos acá abajo bien rápido Ya no cerramos las puertas Ponte las gafas Que ese viento debajo En la cara Y se me van a secar los ojos Voy a llegar ahí Eso es que nos fuimos Julián aguántate 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 Caminamos llegando Vamos más rápido Ver a la gente aquí Adiós Andamos con policías aquí Estamos bien chequeados Adrenalina sin freno Quiere que nos fuimos otra vez Agárrate Julián Agárrate Que va Este hace más ruido Todo lo que se mueve Cabrón La madre mía Sigue mí No sigue mí Atropellí Si sigue mí No vamos a subir esa escalera En serio No vamos a subir eso Vamos a coger un tuk tuk Vamos a seguir gastando el tuk tuk Esto está bien mierda Diablo Decidieron subirlo Esta gente a la verdad Por no pagar 8 euros 8 dólares Nos llevaban frente al sitio 8 Dale Ahora Para la derecha Vamos Me cago en ti Me cago en ti Y tus ideas Cabrón 8 pesos Cuesta el tuk tuk 8 Tuviésemos con ahí El viento dándonos en la cara Hubiésemos llegado ya Llegamos a este rooftop Encima de un parking Chequeate la vista Placata El sol va a caer en 40 minutos Tenemos estas sillas aquí cabronas Pero Tú sabes Ya estamos a motetau Y no sabemos si irnos por otra barra Que también está cool Pero no hay sol Quédanos aquí para ver el sol caer Hacemos un caro cruz Ah Cara es que nos vamos Esta es la cara Tu ves el numerito La vida Que hay que ir a la vida Sí Esa es cruz Nos quedamos Ah pues nos quedamos Julián lleva con esa mierda Aguanta ahí Aparece un nene chiquito Aguantando una bomba Esa palabra se dice bajita cabrón Piensa que tengo una bomba cabrón Pero mira Tú tienes cara de talibán Mira la nariz esa Julián pisó un mojón Que agurro saliendo Que come ese perro ¿Ele come pedigrí o come Calchado Tenemos ahora una experiencia culinaria Al garete Esto parece un tabaco Pero es carne con papa por dentro ¿Qué? Dale Vamos Vamos a comer Dale Tiene un puré de papa dentro Cheguéate ese plato Polián Para la carne ahumada Del negocio ¿Qué hay en el plato? Grillos Y gusanos Mira ahí Ya yo vi Ya yo vi los gusanos Hombre y gusano ahí Bueno me voy Tú mismo Gusanos y grillos Vamos allá No Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no Está bueno Con cojones Tengo un gusano ahí Está aquí Nos vemos mañana Que nos vamos para Porto Bye Se me perdieron las gafas Empezando mi día Vamos ahora para Porto Cómprate esta Ayer era alcohol y hoy estamos con té Con té y café ¿Quién quiere? ¿Quién quiere un shot? A mí se me había olvidado como era que se decía el cortadito aquí Ahí viene el pingo ¿A ti te gusta el pingo dulce? Pero te lo pediste el pingo negro El pingo bien negro No lo pedí A ti te gusta A ti te gusta A ti el pingo cortado A ti el pingo cortado Pediste el pingo y preguntaste por la leche Esto es lo último El cortadito se llama el pingo aquí Y me voy a comer un pingo todos los días Porque a mí me gusta tomar un pingo todas las mañanas A ti el pingo cortado 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 Como no tenemos un tour cuadrado Vamos a ver si chapeamos ese grupo Vamos a ver si chapeamos ese grupo ¿Tú te imaginas que nos boten de aquí? Los tour crashers sin miedo Los tour crashers sin miedo Vamos a apagar uno Estamos perdiendonos por el puerto Estamos de puñete estamos ¿Qué es? Vamos bien Mírate esas escaleras No hemos parado de bajar El simiño con la rodilla ya me está temblando Tírate rodando Sí, me voy a tropezar para el chico más rápido Ok, llegamos a la parte de abajo Chequéatelo Conseguí a bajar 10 pesos Más de 10 no iba a pagar Obviamente la próxima la voy a comprar en South Ok, vamos a coger un tuk-tuk Yari, tú no vas a dormir aquí Por favor, súbete No, 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 esto está perfecto ¿Tú quieres coger un napo? ¿Quieres coger un tour histórico? ¿Quieres coger un tour en tu sueño? Ese es el tour de mi sueño El tour de mi sueño Seguimos el tour papi Ya todo el mundo está explotado Juliet se quedó ya en el carro Yari se la ha dormido todo el fucking tour Mira que estábamos viendo algo para el lado derecha Y Yari aquí para la derecha Estamos cruzando un puente Este puente lo diseñó el que hizo la torre Eiffel Gustavo Eiffel ¿Para qué no hagas que atendiste el tour? ¿Atendiste el tour? Y porque fue la primera parte Este cabrón, ¿quién pide vino caliente? ¿Cuándo lo has bebido? ¿Cuándo lo has bebido? ¿Nunca? Eh, aquí uno viene Mira, vino caliente Ojo tú Bien caliente Vamos para Palomino pero frío con cojones ¿Cuántas? Tío, si para Palomino con un té Nos estamos bebiendo vino como hicieron en los 1700 Todo un mensaje para Dani y Víctor Si no voy con vino, para el bote no voy más No voy más nunca, no me inviten Julián es tu oportunidad Vamos a empujarla en 3, 2, 1 Julián, ¿sabes dónde queda Linda? Si te echas un poquito más para atrás, por favor Un poquito más para atrás Coño, si te cayeras quedaría cabrón para el vlog Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a hacerlo Yari Yari Zell eres la modelo número uno de este vlog Un sueño frustrado Ok, nos están dando la oportunidad de entrar a una mierda de esta A un barril Pero por este hoyo Este es el hoyito y yo soy claustrofóbico Al que no le gustan los elevadores Por estar encerrado se va a meter en una mierda de esta Vamos, Yari Zell, vamos Puja Yari Zell va con guantes y todo Dale, 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 Julián, métete Ok, let's do it, yeah Vamos a cerrarlo ¡Muña madre! ¡Cuidado aquí que pueblos de puta! Pero, estamos dentro de un barril de más de 100 años ¡No, no, 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 no! Acá vamos a ir a una casa a donde está el chef Van a dar comida en la casa del chef Vamos a ir al chef Chéquiate la mesita que nos tienen casa Salud, 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 salud y bebe, coño. 7 años sin sexo. ¿Bebiste? Sé que yo fallé ya en un momento dado. Este es el pitorro de Lisboa. ¡Ale Yaricel! ¡Ale Yaricel! ¡Eh! ¡Sexo! ¡Eh! ¡A mi marida! ¡Ale, Julián! ¡Ale, Julián! ¡Como en las calles! ¡Vamos! 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 ¡Uh! Papi, eso es igualito al show que yo vi en casa de Grecia, el raque ese. ¡Curo, culo, culo! Mira, Rubés y tu pitorro sabe mejor. ¡No! ¡No! Julián, Julián, llévate esto en la cartera, llévate esto en la cartera, llévate esto en la cartera, llévate esto en la cartera. Tenemos choc, tenemos tinto, tenemos blanco, tenemos café, tenemos agua. Él sigue trayendo cosas. Ahí él viene con otra mierda más. ¡Es de terminar esta mierda! Van a abrir la botella de vino con calor. En la cartera, en la cartera de la botella. ¡Ya! ¡La música cayó! Estamos hablando bajito. El suspensio está matando. ¡Nosguien está tomando fotos! ¡Nosguien está tomando fotos! Salud por Portugal. Estoy con la copa de vino de un restaurante que es allá. Acabo de ir al baño y salí por estas escaleras. ¿Cómo carajo yo llegué aquí con esta copa de... O sea, yo estoy en una plaza. Esto es un parking multipiso y el baño está en la punieta. En serio, me tengo que ir a Madrid. Estoy bien perdido. Esta gente está allá. Si no llega a salir por ese monumento no llego. Seguimos la copa. Cabrones, tú fuiste al cuarto. Cabrones, yo salí detrás de ese edificio allá. Si te están meando, sal ahora. Yarisel me dice que estamos cogiendo un momento histórico aquí. ¡Claro! La luna. Júpiter y Venus. Júpiter y Venus. Ella dice que... Yo nunca he visto esto en Puerto Rico. La luna, Júpiter y Venus. Eso es bien famoso. ¡Claro! ¿Y dónde está Yurainus? ¿Tú, Ano? ¡Ano, Yurainus! Cabrón, bájate de ahí. Bájate de ahí. No te tires. No te tires. Ah, ok, 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 ok. Yusepe. 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 Cabrón, te caíte. Te caíte. Ese estaba alto con cojones. Palomo, palomo, palomo. Tiene miedo. Cabrón, mírate el pelo, parece el Boris. ¡AMANUS! ¡AMANUS! JFFACIE. Jajaja. ¡Cumplea! top-tot pilei traductíos. ¡ain numberamots por Sweet St峰!